Explotando de cada momento cuando eramos uno Haciendo el amor Y ahora estoy acá Sin vos, sin la bestia No, oh, yeah Fuiste un día de noche y de día Apostándole todo mi amor Revoliendo con cada caricia Con mis besos todo temor Con la cabeza y el pan transparentes Tus ojos, tu pelo, tu dulce sabor Explotando de cada momento cuando eramos uno Haciendo el amor Qué increíble fue vivir esto a tu lado yo aprendí Haciendo el amor Fue hermoso lo que yo sentí por ti Siempre se dirá si está por mí No, oh, oh Siempre se dirá si está por mí No, oh, oh Yeah Siempre se dirá si está por mí Buenas tardes Buenas tardes Muchas gracias Carlos Paz Dice así Fuiste mía de noche y de día Apostándole todo mi amor Revoliendo con cada caricia Con mis besos todo temor Tu grande piel tan transparente Tus ojos, tu pelo, tu dulce sabor Disfrutando de cada momento cuando éramos uno Ascian en lairo ¡Oh, oh, oh No, o no, 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 no